Estrategias que suman. Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. Muy buenas tardes, buenas tardes con temperatura que no parece de invierno, por cierto, en la ciudad de Buenos Aires, estamos por encima de los 20 grados. Igual el pronóstico del tiempo estaba hablando justamente que hoy podíamos llegar a tener una máxima de hasta 25 grados, cosas impensadas, eso sí, a no ponerse demasiado felices y contentos porque está anunciado para el jueves, es decir, pasado mañana, que se vayan a registrar precipitaciones y después estará bajando un poquito la temperatura hasta el viernes anuncian 9 grados de mínima, o sea que se vuelve a presentar lo que son las características del invierno. Aquí estamos con nuestras estrategias que suman. Le mando un beso, un abrazo enorme, por supuesto, a quienes están ahí en la radio, Javier Martínez que nos está llevando adelante todo lo que es la parte técnica, Martita que también está ahí en lo que es la parte de la recepción, y nosotros trabajando a distancia, también le mandamos un beso enorme a Gerardo que sigue con Nana, así que esperamos que se mejore prontito. Carolina también está trabajando desde casa y nosotros los acompañamos hasta las 6 de la tarde, esperando porque recién estábamos escuchando las noticias, a partir de las 6 de la tarde estará la conferencia de prensa del ministro Guzmán dando los datos y los detalles de lo que significa este acuerdo al que se ha llegado con los bonistas. Bueno, arranquemos con nuestras estrategias que suman contándoles algunas cuestiones que están relacionadas antes de meternos de lleno, por supuesto, en todo lo que son las entrevistas. Ustedes saben que bienvenido sea este acuerdo que han llevado adelante y que han firmado PAMI y ENARGAS específicamente. ¿Esto en qué se manifiesta? Bueno, básicamente 4.200 centros de jubilados no van a tener complicación respecto de lo que puede ser el suministro de gas específicamente. ¿Por qué? Bueno, porque PAMI y ENARGAS han firmado justamente un convenio para evitar los cortes de gas en los centros de jubilados. Me parece fantástico y bienvenida sea la noticia, la información, porque sin lugar a dudas hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado respecto de lo que es la atención para los adultos mayores. Antes de meternos en otro tema, les quiero contar algo que tiene que ver con la industria porque la empresa Honda Motor de Argentina está llevando adelante toda una tarea y un trabajo por la inclusión. ¿A qué se dedican? Bueno, están demostrando el compromiso con la comunidad en la búsqueda de mayores e iguales oportunidades absolutamente para todos. Y lo que hacen en este caso, acompañar una vez más los esfuerzos de los organizadores, estos sin fines de lucro, como CADEMIL, por ejemplo, brindando oportunidades de empleo a personas que tienen discapacidad al mismo tiempo que los van capacitando para el trabajo funcionando de esta manera como un nexo dentro de lo que es el campo laboral. Pucha, que hace falta todo esto porque indudablemente estamos en un momento donde la situación laboral está allí clamando y pidiendo por favor, por favor, que se abran nuevas puertas y que se acomoden todas las instancias. Y no son los únicos lugares donde hay reclamo de situaciones y ya nos vamos metiendo de lleno específicamente en el desarrollo de nuestro espacio, de nuestro programa, de nuestras estrategias que suman. Ustedes saben que hace falta siempre tener el ojo muy, pero muy abierto y además la voluntad a disposición para llevar ayuda a quienes más lo necesitan. La semana pasada estábamos haciendo referencia justamente a algo que se está llevando adelante a través de la misma fundación de la Red de Comunidades Rurales. Y yo hice mención de algo que había planteado justamente quien es, nada más ni nada menos, que es su director ejecutivo, Patricio Sutton, con quien nosotros vamos a entablar, no sé Javi, si ya podemos comenzar nuestro diálogo con Patricio, como para poder conocer más detalles de cuáles son las necesidades, cuáles son los aportes y qué le pasa a las comunidades rurales en este momento específicamente. ¿Puede ser? A ver, Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mabel Traver te saluda. ¿Cómo va? Muy bien. En buena hora, en buena hora. Me parece genial, ¿eh? Así que cuando uno dice muy bien, eso ya es una parte buena y positiva. Contame y contanos, por favor, ¿qué demandas hay en las comunidades rurales? ¿Qué es lo que están necesitando? ¿En qué áreas se encuentran específicamente o se lleva adelante toda esta tarea que está dentro de otras cosas debajo de tu paraguas? Sí, por un lado, uno cuando dice muy bien es porque las cosas básicas para la vida de uno y su familia están bien, pero obviamente la situación no es así para la mayor parte de la gente y hay una situación muy, muy compleja, sobre todo cuando hablamos de comunidades rurales. Creo que vale la pena dedicar un segundo a contar un poquito que es la red de comunidades rurales. Yo soy miembro de esta organización que tiene por objetivo acompañar procesos para mejorar las condiciones de vida en comunidades rurales, en los lugares donde la situación es de mayor vulnerabilidad, desde el punto de vista social y ambiental mucho más crítica. Y ya yendo directo al tema que nos ocupa, que es esta gran crisis que hay, imaginen que si en la ciudad tenemos dificultades, lo que pasa actualmente en cada una de estas comunidades rurales, sobre todo que tienen altísimos porcentajes de necesidades básicas insatisfechas, que perdieron conexión con los proveedores habituales de alimentos, de agua, de un montón de cuestiones esenciales para la vida. Entonces la situación ya de pobreza crónica que había en muchas de estas comunidades, sobre todo cuando hablamos de un gran número de comunidades rurales... Disculpame, Patricio, cuando vos mencionás de comunidades, geográficamente, como para poder ubicarnos dentro de lo que es el mapa y el área de cabotaje de la República Argentina, ¿de qué zonas estamos hablando o dónde están centrados en este momento? Sí, cuando se habla de población rural, uno se refiere a nivel estadístico a poblaciones de menos de 2.000 habitantes. Por supuesto, eso no es parejo en la distribución en el país. Hay más población rural en las provincias del norte, tanto población rural agrupada como dispersa, que son las dos formas de definirla. Y las condiciones, digamos, de calidad de vida y de necesidades básicas insatisfechas a nivel rural también se distribuyen de forma distinta. Pero podemos decir que en el NEA y en el NOA del país, o sea, todo el norte, hay mucha población rural en situación crítica. Y es ahí donde hay también mayor diversidad de comunidades aborígenes, que generalmente tienen índices de pobreza mucho más altos que los otros. Bueno, ahí yo te quería llevar justamente porque cuando uno conoce y cuando uno ha transitado la República Argentina, y en este caso lo digo habiendo andado justamente por esos lares, uno sabe específicamente. Primero, hay una... a ver, voy a ser muy antipática, pero hay un mirar para el costado por parte de quienes son las autoridades políticas de cada una de las áreas, porque hace falta una estructura como para poder sostener justamente a quienes son estas personas que están viviendo en un lugar que tienen demandas absolutamente insatisfechas. Entonces, cuando uno ve la precariedad de determinadas situaciones, ojo, y acá estoy hablando de educación, estoy hablando de salud, estoy hablando de atención, estoy hablando de los elementos básicos e imprescindibles, estoy hablando de la distribución de agua potable, estoy... a ver, uno puede empezar a hacer un pergamino de demandas con el medio. O sea, por eso cuando vos mencionaste, yo ahí quería apuntar con una cuestión que está relacionada, por ejemplo, el NOA y el NEA, que son con muchísima, muchísima fluencia de comunidades aborígenes específicamente, que además tienen una conducta y una característica muy particular y las autoridades tienen que estar conscientes de eso, ¿no? Sí, en realidad es complejo. O sea, uno con el tiempo también se va dando cuenta que no hay una sola forma de ver las cosas, ni siquiera tampoco una sola forma de obtener información y de ver la realidad, porque es muy diferente, depende de la política de cada gobierno provincial, depende de la política de cada gobierno municipal, y no se puede tampoco generalizar. Hay lugares donde las situaciones, digamos, son mejores que en otros, o menos malas que en otros, pero cuando uno toma la ruralidad y ve la situación general del país, y no hay duda que los índices de pobreza y vulnerabilidad en contextos rurales suelen duplicar, depende de las regiones, a los urbanos. No es muy difícil llegar a esas conclusiones, ya si uno tiene en cuenta que las viviendas no son las adecuadas, que no hay cloacas, que en muchos casos no hay electricidad, quedó claro también durante la pandemia que el acceso a la educación, cuando uno habla de lo urbano y lo rural, marcó ya una enorme diferencia. O sea, cantidad de chicos en comunidades rurales no han tenido clases directamente, ni siquiera online, porque no tienen forma de conectarse a internet sus familias. Entonces, así como en las ciudades continúa de alguna manera el proceso educativo diferente a distancia, en el ámbito rural, salvo los lugares donde hay conectividad, que son los menos, y que son en zonas más cercanas a ciudades, con otro acceso, digamos, a recursos, se hace muy complejo. Entonces, ahí es cuando uno mira la inequidad y las grandes deudas que hay en Argentina para con estos ciudadanos, porque son ciudadanos como todos, que son ciudadanos que están en el ámbito rural en condiciones mucho más difíciles y desafiantes que las de cualquiera que está en una ciudad. ¿Qué se les lleva y de qué manera se puede acercar, por lo menos? Vos estás hablando, por ejemplo, del tema de educación. A ver, son muy pocos los que pueden llegar a cubrir lo que es toda una instancia educativa específicamente, y estamos hablando desde la parte, por lo menos desde la parte académica, más allá de que la educación abarca absolutamente todo, pero digo, en cuanto a la instrucción puntualmente, ¿qué se puede hacer con todos estos habitantes, con estos...? Y ojo, y a mí me pega, pero en el medio del pecho, cuando uno habla de las criaturas y habla de los infantes y de los jóvenes, porque en definitiva son los dirigentes de mañana, digo, ¿no? Son los adultos y son los que después tienen que poner sobre sus espaldas lo que es a lo mejor el andar de todo un armado. Digo, las primeras edades son las bases, son los cimientos para poder levantar después una pared concreta y consciente dentro de lo que es una sociedad. ¿Qué se puede hacer o qué están haciendo con estas criaturas? Bueno, hay medidas que se toman en la urgencia, cada gobierno toma provincial, toma con sus programas y formas de acceso medidas pertinentes para atender de la mejor manera posible a los pobladores o a las familias que están en estos parajes. ¿Y a través de la red qué se hace? Las escuelas han seguido con su rol cumpliendo, digamos, una función importante en lo que hace a comedores. Sí. O sea, hay cantidad de familias que si los chicos no... y la familia entera no va a la escuela, al comedor que se ha instalado ahí, no tendría ni siquiera acceso a alimentos. De hecho, hay lugares muchos donde hay un déficit de buena alimentación, no cabe duda, lo que sumado a condiciones de enfermedades preexistentes como parasitosis, mal de chaga, etcétera, 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 tenemos un cuadro donde los riesgos para la población son mucho más grandes en las franjas etarias que en la ciudad. Acá se habla de que la gente que está más en riesgo es de las que tienen determinadas enfermedades y las que son de determinada edad para arriba. En el ámbito rural, lamentablemente, por todas las situaciones que estamos describiendo, es muchísima más la franja de edades que está en riesgo, desde los chicos hasta los más grandes. Y vos me preguntabas qué está haciendo la red. La red está conectando, como suele hacer, recursos desde distintos sectores de la sociedad, está incidiendo también en las políticas, tanto públicas como privadas, del mejor modo posible, complementando su mirada, sus recursos, movilizando conocimientos. Hemos hecho cosas súper concretas que nadie había hecho en este país, como una primer campaña intercultural de prevención de contagio a través de la limpieza de manos en ocho lenguas aborígenes. ¡Ah, bueno! Se ha estado distribuyendo porque también tenemos esta mirada, no solo muy centrada desde la ciudad y no solo muy desde Buenos Aires, sino que tampoco miramos el país con la riqueza y la diversidad que tiene. Exactamente. Ponernos un poco en los zapatos de los demás, quienes habitan como nosotros este territorio. Entonces, haciendo eso, la red siempre está tratando, con las limitaciones que tiene, por supuesto, de prestar atención a estas cuestiones. Y hubo un montón de gente de comunidades aborígenes y de comunidades rurales criollas que se movilizaron para que estos mensajes lleguen, ayudaron con la traducción de estos mensajes. Hemos movilizado recursos para reconstruir comedores comunitarios que fueron destruidos por una tormenta en misiones. Estamos participando en un espacio de articulación público-privada donde están Naciones Unidas, el Ministerio de Desarrollo Social y referentes de la sociedad civil. Estamos armando proyectos teniendo en cuenta esta crisis tan distinta también en algún sentido, un banco de proyectos comunitarios. Estamos generando, digamos, también acciones concretas con docentes rurales a través de becas de capacitación para educación a distancia. O sea, no damos abasto con la cantidad de cuestiones que hay que abordar, pero justamente la esencia de la red es darse cuenta que los recursos y capacidades están dispersos en distintos sectores de la sociedad y lo que tenemos que tratar como argentinos de lograr es que se utilicen mejor esos recursos, tanto económicos como conocimientos, contactos, experiencias, recursos de otro tipo. Entonces eso es lo que hace la red y todo el tiempo estamos tratando de aprender. Y aprendemos mucho también de las comunidades, porque tienen mucho para enseñarnos. Tienen una capacidad de resiliencia asombrosa. Uno escucha cantidad de quejas en las ciudades de gente que está con problemas, porque todos estamos pasando una situación muy incómoda y el mundo está muy complicado. Lo que quiero decir con esto es que también hay que ver quiénes están en peor situación y cómo los ayudamos. Porque les puedo asegurar que las situaciones son críticas en muchísimos lugares y a veces uno se queja de cosas que son bastante nimias en comparación. Ahora, hay algo que también me gustaría que vos lo plantearas y que, por supuesto, que se conozca, más allá que uno muchas veces lo ha visto y al tener la posibilidad de recorrer determinados lugares, hay que hacer todo un trabajo muy exhaustivo, sobre todo, primero porque quien llega a un lugar determinado tiene que, y entre comillas, ganarse la confianza del local. Porque además, lamentablemente, a través de lo que han sido las décadas y décadas en nuestro país específicamente, no son comunidades que han sido siempre atendidas dentro de determinada estructura específicamente. Entonces, lo primero que tienden a hacer es retraerse y ponerse como a la defensiva. Entonces, uno tiene que empezar, y esto lo he visto charlando también con muchísima gente, sobre todo en trabajo y en tarea en comunidades más apartadas. Primero hay que ganarse la confianza, hay que empezar a entender lo que son los códigos de cada uno de los lugares, como para poder adecuar las instancias y llegar con el propósito que uno tiene ahí en el medio. O sea, ¿podés contarnos algo al respecto de eso? Sí, podríamos hablar ahora. Vamos a tratar de ser sintéticos. Primero y fundamental, yo señalaba que tenemos mucho para aprender de las comunidades. Lo que es el acceso a derechos es algo fundamental. Y lo primero que tenemos que mirar es dónde no hay acceso a derechos. Dónde las personas, la familia, la comunidad, no accede a los derechos que tiene. Entonces, ya desde ahí nos plantamos diferente en lo que es la situación y cómo interactuamos con esas personas. Lo que hay que sembrar son oportunidades para acceder al uso y ejercer los derechos. Lo primero que tenemos que hacer y preocuparnos todos es que los demás puedan acceder a los derechos básicos, a la educación, a la salud, al trabajo, a la vivienda. Entonces, la primera mirada tiene que ser desde ese lado. Cómo creamos las condiciones para que los hijos de estas familias tengan las mismas posibilidades que tienen nuestros hijos. Entonces, cuando uno se para desde ahí, ya la mirada es distinta. Y si después incluso entiende que hay culturas diferentes y formas de ver el mundo diferente, tiene que aprender también de esa diversidad. Porque por más buena intención que haya y por más corazón solidario, lo digo con enorme cariño, porque la ayuda siempre es fundamental y la solidaridad es una palabra que hoy hay que subrayarla varias veces, tiene que ir también al lado de otra palabra que es empoderar. Lo que tenemos que generar son capacidades para salir adelante y en realidad eso se genera desde la misma comunidad. Escuchando, atendiendo, generando los escenarios para que puedan acceder. Yo tengo cantidad de ejemplos para dar, horas podríamos estar contando historias de personas que cuando se les acercaron las oportunidades, progresaron e hicieron muchísimo más que lo que hacen otras personas con mucho más fácil acceso a las cuestiones. Entonces, eso es lo que tenemos que replicar. Eso es lo que tenemos que contagiar, ese espíritu, esa forma de acompañar los procesos. Y eso es fundamental. Y cuando uno logra, digamos, acercar esas oportunidades, y sobre todo acompañar, una palabra que es escuchar, prestar atención, acompañar, acercar la posibilidad de ejercer los derechos, la realidad cambia en una generación. Yo he visto como gente que estaba en situación de pobreza extrema, de una generación a otra ha logrado salir de esa situación. Y es muy difícil salir de una pobreza extrema. Entonces, hay que buscarle la vuelta por ese lado, ver qué es lo que hace falta en las cuestiones básicas que hacen al acceso a derechos, cómo acompañar, cómo prestar atención. Y aparte, el acceder a derechos es también saber que uno puede ejercer esos derechos, y eso automáticamente marca cuáles son las obligaciones de los estados, que sean municipales, provinciales, nacionales. Si no conocemos cómo ejercer los derechos, cómo vamos a reclamar qué es lo que tenemos que tener para poder progresar y mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces, pasa por ahí. La visión, digamos, de asistencia en la emergencia es fundamental, pero tiene que ser también con estos códigos. Vos hablabas de códigos, yo te hablo de otros códigos. Tiene que haber códigos que tengan que ver con entender, no solo ganarse la confianza. ¿Por qué hablamos de ganar la confianza? Hablamos de ganar la confianza porque los han traicionado una y mil veces. Los han engañado una y mil veces. Exactamente. Por eso te decía yo que siempre, cuando uno empieza a hablar, o sea, siempre a la defensiva, ¿no? O sea, siempre con el temor a que le sigan robando cosas o que lo sigan castigando. Entonces, ahí apuntaba yo con el planteo que hacía. Primero, ganarse una confianza, ¿no? Sin confianza, Mabel, es imposible trabajar. Es imposible. No hay caso, ¿no? Tal cual. Seguro, seguro. Tenés toda la razón en eso. Pero vos fíjate que se llega a esas situaciones no por querer, o sea, porque han tenido... Ven la vaca y lloran, como dice el refrán. Sí, sí, sí. No hay... Es una cuestión ya de historia. Entonces, las lógicas de asistencia, de acompañamiento, de trabajo, de apoyo, son complejas. Hay excelentes buenas prácticas. Tenemos que agarrarnos de esas buenas prácticas. Y esas prácticas tienen también que ver con lo que decía antes, con empoderar a la gente en el buen sentido, con darle un rol importante a las mujeres, que son grandes líderes comunitarias. Exacto. Lo que mueven realmente hacen la diferencia cuando se les da el espacio que merecen tener en las decisiones. Entonces, todas esas cuestiones son fundamentales. Tenemos que aprender de ahí. Porque la asistencia no genera desarrollo. Genera una solución momentánea en una crisis. Pero la crisis tiene que ser un cambio. Y para que el cambio se dé, tiene que haber una mirada distinta, y un acompañamiento, y una lucha de toda la sociedad para que sea más equitativo el acceso a los derechos. Ni más ni menos que eso. Y yo siempre planteo lo mismo, ¿no? O sea, cuando una persona tiene hambre, dale el primer plato de comida, pero después enseñale a pescar, ¿no? Básicamente es eso. Sí, sí, pero no alcanza ni siquiera con enseñarle a pescar. No, bueno, pero te quiero decir, metafóricamente hablando, ¿no? Sí, es una cosa que se usa mucho y conceptualmente está muy bien. No es para discutir. Lo que te quiero decir es que hay lugares donde la situación es tal que hay que entender qué significa enseñar a pescar. Porque lo que hay que descubrir, quizás, es qué es lo que se hace en ese lugar y de qué manera esas personas pueden acceder a algún tipo de producción de subsistencia, algún emprendimiento que les genere recursos, cuáles son las condiciones, cómo van a emprender eso. Porque hay también una mirada, esto nos pasa mucho en la ciudad a todos, ¿no? De, indudablemente, a mayor acceso a la educación, si todos llegásemos a un nivel universitario, las posibilidades de salir de la pobreza van siendo cada vez mayores. De hecho, hay, de nuevo, una inequidad enorme en las comunidades aborígenes, en muchas comunidades criollas, son quizás muy pocos los chicos que llegan a tener la posibilidad de terminar el secundario y ni hablar de llegar a hacer un estudio terciario o universitario. Totalmente. Entonces, lo que tenemos que ver también es que no todo pasa por lo lineal, que no todos van a poder llegar a hacer la universidad, que la universidad no alcanza, porque la educación incluso hoy nos da ciertas herramientas, pero el mundo nos está demostrando que se necesitan otras también. Y con esto, ¿a qué apunto? Hay que ver y trabajar muchísimo más todo el desarrollo de capacidades para poder trabajar y emprender y ser feliz en la vida. Y hay muchísimas alternativas a esa línea tradicional que mostramos. Que está demostrando, aparte, que deja a muchos afuera, por más que la educación en Argentina es gigante en el acceso público a la educación como en pocos lugares del mundo. Sí, está igual. La calidad, de eso que decía, ha bajado muchísimo en los últimos años y no es suficiente. Y no es suficiente. Entonces, hay que trabajar otras variables que hacen el desarrollo humano, empoderar, en el sentido real de la palabra, a la gente para que se anime y no pierda la esperanza. Pero para eso, lo que hay que acercar son escenarios para que pueda desarrollarse. Si no, es frustrante. No, no. O sea, es un trabajo constante. Es una permanencia que hay que estar ahí en el medio. Yo cuando te decía que hay que enseñar a pescar, o sea, estamos hablando de manera metafórica, ¿no? O sea, cuando cada uno sabe cuáles son las alternativas y las posibilidades a sembrar o a llevar adelante, digo, poder tener las herramientas como para proveerse después o para poder hacerse de ese plato específicamente. O sea, digo, buscar qué es lo que pocas veces se hace. O sea, muchas veces se piensa que, dando la solución en el momento, ya está arreglada la historia, cuando en realidad no es así. O sea... Mirá, te voy a contar una anécdota que es interesante. Una vez, en una de las visitas que hicimos hace ya 10 años a comunidades huichí del noroeste de Formosa, un grupo de familias, y sobre todo jóvenes con los que estábamos, nos decían, nos encanta que vengan ustedes. ¿Y por qué? Porque realmente no habíamos llevado nada, por decirlo de alguna manera. Habíamos conversado sobre las situaciones que tenían, habíamos intercambiado ideas sobre qué estaba pasando en el lugar, en la comunidad, con mucha humildad. Escuchando y aprendiendo. No, nos decían. Porque mucha gente viene, deja las bolsas acá y se va. Y ustedes vienen, se quedan, interactúan con nosotros, intercambiamos, compartimos la comida, dormimos en los mismos lugares, y eso genera, eso que vos hablabas de confianza. Y la confianza es clave para abrir la posibilidad de intercambio y de desarrollo más amplio. Como decimos nosotros en la red, de usar la inteligencia comunitaria, o sea, pensar juntos cómo vamos a mejorar las condiciones y qué le toca a cada uno hacer, o cómo puede usar sus dones, capital, conocimientos, para hacer que eso funcione, para hacer que esa inteligencia comunitaria tenga mejores efectos. Eso es clave. Y aprendimos muchísimo de los intercambios con muchas culturas distintas y con grupos también que no son aborígenes, pero que tienen aspectos culturales valiosísimos en distintos lugares. Bueno, me parece sensacional y por eso, Patricio, yo quería charlar contigo y para dar a conocer justamente todo lo que son estas instancias, que también son estrategias que suman parte del accionar de la vida, ni más ni menos que eso. No, seguro. Y te agradezco el espacio en el sentido de que creo que tenemos que invitar a todos a mirar con ojos bien abiertos, escuchar con mucha atención y ver de qué manera logramos bajar esta gran brecha que hay de inequidad, cómo damos más oportunidades, qué puede hacer cada uno, cómo miramos al otro sin prejuicios tremendos, los niveles de segregación que hay son muy grandes en todo sentido, social, cultural. Yo me cruzo con gente cada tanto y dicen, no, pero son todos vagos. Y no, no son todos vagos. Está lleno de vagos en las ciudades, está lleno de vagos. O sea, es relativo eso, no se puede hablar así. Depende de tantas cosas. Y hay tantas historias lindas para compartir de esfuerzo, de resiliencia, de ejemplo, de vida, de sacrificio, que, bueno, cerraría con eso de mi parte. O sea, tener esa imagen de gente que tiene que enfrentar un montón de problemas re complejos, que se le mueren la gente cercana más allá de una pandemia y no puede lograr hacer nada. Agarrémonos de esa fuerza y cinchemos juntos en la sociedad para realmente cambiar esas cosas. No tanto estar todo el tiempo callándonos, sino manos a la obra. A ver qué podemos hacer cada uno desde su lugar. El rol de los medios es importantísimo, así que vos acá, dando espacio a que podamos hablar de esto, te lo agradezco en nombre de un montón de gente que no tiene quizás la posibilidad de hacer llegar su voz. Uno trata de ser lo mejor posible un intérprete también de eso. Pero gracias, Mabel, por todo y quedamos a disposición para lo que crean conveniente. Seguiremos charlando, Patricio, y bueno, felicitaciones por todo lo que están haciendo. Un abrazo enorme. No, gracias. Quizás para la gente que quiera escucharnos, hay una forma muy concreta, los que tengan internet, de conectarse y de ver qué hacemos. Que es bueno entender qué hacemos en detalle. Y es www.comunidadesrurales.org. Ahí van a encontrar con mucho detalle quiénes somos los que le damos vida a la red, cuáles son las acciones que desarrollamos, qué resultados hemos logrado y qué desafíos hay. Así que gracias. No, a vos. Un abrazo enorme y además esta nota queda, por supuesto, en la página de la radio y a través de estrategias que suman en la página de YouTube, también en Facebook, en Instagram, absolutamente todo. Te mando un abrazo enorme, Patricio. Gracias, ¿eh? Bueno, no. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Era Patricio Sutton, el director ejecutivo de Red de Comunidades Rurales. Aquí, en Ecomedios. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Si sos monotributista o autónomo, queremos decirte que no estás solo. Que lanzamos créditos a tasa 0% para quienes vieron afectada su facturación por la pandemia. Una medida acorde a este momento tan particular. Porque queremos que sepas que contás con el Estado y que la postura siempre será la de acompañar. Podés solicitar tu crédito a tasa 0 y empezar a pagar la cuota recién 6 meses después. Entra a la página de la AFIP con tu clave fiscal. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios 1220 Conectate con nosotros. Ecomedios 1220 Bueno, vamos vamos siguiendo con nuestras estrategias que suman las 5 de la tarde y 40 minutitos 17 con 40 minutos. Les cuento que hay una noticia, una información del Banco de la Nación Argentina donde están anunciando justamente que van a renovar la línea de créditos subsidiada para docentes específicamente. La demanda dice que superó el stock que había puesto a disposición el sector productivo electrónico destinado a esta línea especialmente pensada para los docentes. La cantidad de equipos inicial fue de 25.000 computadoras que se agotaron con los créditos preacordados en un día. Pero lo cierto, lo concreto es que justamente se vuelve a abrir, se renueva esta línea de créditos para el área y para el personal docente pura y específicamente es lo que nos estaban comentando. A ver, algo más que también mientras esperamos y aguardamos lo que habrá de ser nuestra próxima comunicación, les cuento que Camusi sigue apostando a la educación a través de su programa más cerca de nuestro futuro. Este es un anuncio con un lanzamiento de la edición 2020 bajo el mismo se está impulsando la educación y la formación y habilidades profesionales de todos los jóvenes en lo que es el área de concesión justamente de la empresa Camusi con el propósito de promover básicamente lo que es o lo que está relacionado con la inserción laboral que es lo vengo diciendo desde que arrancamos el programa sin lugar a dudas estamos en este momento en una situación donde hay una demanda laboral muy pero muy grande ¿por qué? Bueno, porque se han cerrado un montón de fuentes y de posibilidades de trabajo entonces hay que tener en cuenta esto a ver recién estuvimos hablando de las comunidades aborígenes estuvimos recorriendo lo que era parte del NOA y del NEA y yo les propongo ahora irnos derechito derechito a la Patagonia Argentina que está pasando por una situación y por un tema climático realmente impresionante pero la iglesia está presente con esto ahí en cada una de estas situaciones el presbítero Fernando Rodríguez es el vicario general de San Carlos de Bariloche y está en comunicación con nosotros Fernando muy pero muy buenas tardes Mabel Traver aquí desde Estrategias que Suman ¿cómo estás? Buenas tardes Mabel buenas tardes a todos los oyentes buenas tardes a toda la gente de la radio bueno a ver la pregunta mía es y cuando uno ve las las imágenes y cuando veo algo que que me has enviado que está relacionado justamente con este anuncio que hizo el diario El Cordillerano este video donde se muestra la situación por la que están pasando pregunto ¿cómo están los pequeños productores y qué está haciendo en este caso la iglesia específicamente para llevar adelante digo una mano o un fardo de alimentación para el ganado? Sí nosotros nos juntamos con unas cuantas organizaciones no solamente la iglesia sino hay una fundación que se llama Cruzada Patagónica que tiene algunos colegios agrotécnicos está el Rotary un mercado que es el mercado de la estepa que aglutina artesanas mapuches también está la sociedad rural estamos todos medio juntos ¿no? y organizamos esta campaña que se llama Pardos que Salvan para acompañar justamente a los pequeños productores que en este tiempo de la nevada tan fuerte que vino a esta zona son los que están pasando más mal ¿no? calculamos que en algunas zonas no en todas pero en algunas zonas algunos productores van a perder el 60 70% de sus animales ¿no? porque en algunos lugares nosotros el fin de semana estuvimos en la zona de Río Chico y Niorquinco unos politos que quedan al este del Bolsón y en la zona de Cusamen también en Chubut cayó mucha mucha nieve llegó a acumular en algunos lugares hasta un metro y medio ¿no? tapó literalmente a las ovejas claro y cuando uno a ver y contémosle también o sea yo conozco la Patagonia o sea yo me crié en Tierra del Fuego así que uno sabe de qué se trata cuando llega la época del invierno específicamente pero cuando hay una nevada fuerte además de impedir la movilidad justamente para el ganado y estamos hablando en este caso del ovino y del bovino específicamente también se corta lo que es el tema de la alimentación porque la oveja se dedica a pastar dentro de lo que es el recorrido de los campos y cuando no puede hacer eso se mueren de hambre tal cual es así al no poder llegar al pasto porque la nieve que tapa todo las ovejas van perdiendo peso y se enfrían y bueno mueren entre frío y hambre después de dos tres días mueren y las ovejas son las que más mal la pasan porque son las más peticitas así que la nieve la tapa más rápido y después una vez que se les moja la lana eso era lo que justamente yo quería comentar porque además de la imposibilidad de avanzar la nieve termina mojando lo que es en otro momento el abrigo pero lo que es toda la cubierta de lana y eso inclusive hasta dificulta más todavía las mismas las mismas posibilidades pregunto yo ¿cómo se siente un cordobés en la Patagonia? bueno yo soy nacido en Córdoba en Río Cuarto Río Cuartense pero ya hace muchos años que estoy en la Patagonia y la verdad que me gusta mucho me gusta mucho Córdoba me gusta mucho Córdoba me gusta mucho la Patagonia también en realidad me gusta la zona rural yo donde haya un poquito de ruralidad me siento cómodo ahora estoy viviendo en un pueblito que se llama Dinahuapi que para los que conocen la zona de Bariloche queda a la entrada de Bariloche y si bien tiene bastante ciudad es un pueblito que mi parroquia que está en Dinahuapi está abierta a todo lo que es la estepa patagónica tengo algunas capillas y parajes en la estepa patagónica que a los cuales atiendo y acompaño y además viajó bastante por el tema por el lado de la línea sur por Cáritas así que bueno ahí vamos dando vuelta ¿Cómo es Corralitos? Corralitos es un paraje justamente que queda cerca de la represa Alicura por un camino que es la ex ruta 40 vieron que la ruta 40 antes pasaba por Junín de los Andes y después bajaba para el sur y en ese bajar para el sur cruzaba el río Limay por el puente de la represa y ahí se llega a Corralitos 20 kilómetros desde la represa para adentro es un paraje de población dispersa hay una escuela está la capilla hay algunos pobladores ahí cerquita de la escuela pero después son 90 familias desparramadas por la estepa en este tiempo también están pasando con bastante nieve ahora en medio de todo esto me imagino que la posibilidad y hace falta todo lo que es una un conglomerado y una asistencia social allí porque quienes conocemos por ejemplo la Patagonia sabemos lo que implica lo que significan las distancias uno sabe que si no tiene el acercamiento con el vecino perdió no hay posibilidad de salud y para pedir ayuda y para lo que sea los vecinos que acá los más cercanos están a 5 kilómetros la gente los tiene a 5 kilómetros más o menos el tema de los vecinos es fundamental por cualquier emergencia sobre todo y para ayudarse a los trabajos de todos los días a veces se juntan los vecinos y es muy importante en este tiempo de Nevada es el esfuerzo que está haciendo el gobierno de abrir los caminos el gobierno provincial está haciendo un esfuerzo grande por abrir los caminos lo que pasa es que fue una Nevada realmente importante y que nos agarró desprevenidos no y además todas las mismas poblaciones o los mismos asentamientos rurales y yo acá te voy a contar un secreto yo hace muchos años empecé a trabajar en medios en radio es más fui la primera locutora de LRA24 Radio Nacional Río Grande en Tierra del Fuego y teníamos un por eso uno sabe y conoce la demanda justamente de los de los lugareños ¿no? de los locales teníamos en la radio un espacio que se llamaba este el tema era el mensaje a los ciudadanos y era específicamente donde suponete en esa época por supuesto no había celulares ni cosa por el estilo donde se pasaban nos traían los mensajes y era para el puesto de la estancia no sé la María Betty la José Menéndez la que fuere Juan va a estar llegando a la tranquera bueno era la manera de comunicarnos o sea por eso digo la necesidad de la de la comunidad como para poder dar la asistencia en ese en ese aspecto ¿no? sí acá en Radio Nacional Bariloche digamos esto tienen un un programa ¿no? son como micro cuatro microprogramas durante el día que se llamaban avisos al poblado rural claro y la gente los sigue esperando y los escuchan y el vecino escucha y para ver qué le está pasando al otro vecino y la verdad que es un una cosa que a pesar del celular y las comunicaciones hoy en día es un servicio interesantísimo ¿no? es y muy lindo la gente del campo lo valora mucho a valora mucho a Radio Nacional ¿no? por ese servicio no y además saben que es una manera porque convengamos y yo siempre digo lo mismo ¿no? o sea la radio tiene la magia de poder acompañar sin una demanda específica a diferencia por ahí de lo que a veces son otros medios de comunicación ojo esto no va en detrimento de ninguno ¿eh? yo he trabajado por todo pero la radio tiene ese encanto o sea uno está transitando por un lugar y bueno la tiene la tiene pegada a la oreja como para poder llevarla de compañía en este momento a través de lo que es la campaña esta de los fardos para ayudar ¿en qué instancia están? ¿qué están llevando adelante? ¿qué necesitan? ¿cómo se comunican? básicamente nosotros hicimos una primera compra con las generaciones que nos fueron llevando hicimos una pequeña compra acá mismo en Bariloche de fardos nos unimos con vecinos solidarios con camionetas ofrecían sus camionetas para para llegar a algunos pueblitos del de la estepa y empezamos a llevar la primera asistencia ¿no? la verdad que la gente muy muy solidaria y ahora estamos esperando que va a llegar en estos días un camión ya más grande con con alfalfa con pelet de alfalfa con el ejército y gendarmería vamos a distribuir por los distintos lugares lo que pasa que bueno va a ser un trabajo arduo por las distancias como vencí por el estado de los caminos que por suerte por un lado la nieve se va irritiendo porque están viniendo días lindos pero bueno eso implica que los caminos se llenan de agua y barro ¿no? así que hace bastante difícil transitarlo pero bueno con la ayuda del ejército y gendarmería estamos coordinando la entrega nosotros nuestra organización carica y las organizaciones con las que estamos trabajando cruzada patagónica y otras más vamos a abocarnos a la zona de cruzamen el río chico y todos los parajes aledaños bueno básicamente y ojalá que está bien uno sabe y quienes conocemos el sur la nieve es muy linda para mirarla pero es verdad cuando la nieve se empieza a ir queda esa cosa chirle ese barro allí en el medio se transforman los caminos en huellones y hay que ahí estar este teniendo en mano firme con el volante porque hay más que más de una complicación así que este bueno no Fernando o sea yo lo que quería era que se supiera y que se conozca también digo nuestro país es tan inmenso y tiene tanta variedad que así como estuvimos hablando recién de las demandas que hay en la zona de del NOA y del NEA hablamos de en la Patagonia la realidad es absolutamente otra lo último lo último que te pregunto en qué situación están en realidad más allá de toda la asistencia que están recibiendo los pequeños productores específicamente porque si estamos en un momento con una crisis económica y esta esta instancia y esta nevada la cuestión climática y demás complica las cosas pregunto tienen algún tipo de cobertura les dan algún tipo de asistencia este económica si se quiere hay algún programa yo te hablo yo te hablo de los pequeños productores que lo que más conozco generalmente no están muy desprotegidos la asistencia que puedan recibir es muy poquita digamos ¿no? los animales que ellos tienen las ovejas que tienen es toda su subsistencia es como si uno trabajara con el auto porque es remisero y perdés el auto bueno acá pasa lo mismo con las ovejas y cualquiera cualquiera ayuda que te puedan brindar incluso estos fargos que nosotros vamos a llevar sabemos que es insignificante porque si van a perder si muchos de estos productores van a perder el 70% de su ganado va a ser complicado ¿no? y y es una situación difícil del campo yo me imagino que debe ser como la situación del campo en muchos lugares de nuestro país ¿no? es bastante difícil y muy difícil también para los pequeños productores vivir del campo pero bueno acá en nuestra zona por suerte se han dado experiencias lindas ¿no? se han dado se han organizado muchas cooperativas que han ido creciendo a lo largo del tiempo nosotros yo trabajo bastante en uno de estos parajes corralitos que vos nos preguntabas una cooperativa que se llama Pichicuyin es un nombre de Mapuche Pichicuyin que significa poca plata le hicieron ese nombre y fue una cosa re interesante porque si ustedes se acuerdan hace unos años atrás en el 2011 hubo una erupción de un volcán el volcán Puyegüe esa emergencia fue peor todavía el 90% de los animales de todos los productores acá son algunos productores que van a perder mucho pero otros no en aquella época fue el 90% de todos los productores y esa comunidad de Corralito esta cooperativa de Corralito se supo unir se supo sobreponer y aparecieron cosas nuevas producciones nuevas alternativas nuevas y hoy son una cooperativa que se está fortaleciendo en la producción avícola que en la zona era algo inexigente lograron habilitar una sala de empaque y de comercialización de huevos habilitada por Senasa lograron tener un proyectito que lo están poniendo en funcionamiento ahora de a poquito una planta de producción de alimento balanceado para los animales así que eso fue a partir de la crisis esa del volcán así que ojalá que esta crisis de la nieve también nos deje algo entonces por un lado a tu pregunta respondiendo un poquito a tu pregunta la producción ovina está bastante para los pequeños productores está bastante golpeada pero los productores van encontrando algunas alternativas en esto de juntarse y juntos hacerle frente a las distintas situaciones van encontrando algunas alternativas eso de la producción ovina perdón avícola fue muy importante y algunos productores están avanzando con el tema de la miel y algunas cosas haciendo como una especie de diversificación bueno me parece me parece genial y en algún momento y en algún momento te voy a molestar como para poder tener contacto justamente con esta gente para que se conozca todo lo que están llevando adelante y lo que hacen ¿te parece? sí me encantaría porque esta experiencia es una experiencia muy linda que incluso en nuestra provincia Río Negro el gobierno la tomó como modelo y la están replicando en otras zonas de la provincia nuestros parajes de la provincia y son gente muy sencilla muy humilde que supo salir adelante supo enfrentar esa situación tan difícil y a ellos les encanta contar lo que lograron así que son de un paraje medio allá Corralito estamos nosotros ahora 120 kilómetros así que tendríamos que coordinar con tiempo ¿no? como hacemos para la comunicación pero les encantaría lo hacemos lo hacemos yo te voy a estar llamando y coordinamos justamente como para poder aparte darlo a conocer y que se sepa todo lo que están llevando adelante y por las instancias que han pasado Fernando fue un placer poder dialogar contigo muchísimas gracias Mabel muchísimas gracias por el espacio muchísimas gracias porque a partir de esta campaña Fardos que salvan pudimos estar en contacto con muchos medios del país ustedes también así que muchas gracias por la solidaridad de los argentinos que nosotros ahora en este tiempo la estamos sintiendo un abrazo un abrazo enorme Fernando gracias muchas gracias a vos era el prefítero Fernando Rodríguez dialogando con nosotros aquí en estrategias que suman y de esta manera le ponemos punto final al programa del día de hoy si les parece bien nos encontramos en siete días gracias chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.